El senador por el estado de Sonora, Javier Castelo Parada, expresó su opinión por el reciente secuestro del ex senador Diego Fernández de Ceballo y la incompetencia de las autoridades para frenar el crimen organizado. El tema es que es una prueba más de que la actividad del crimen organizado sigue, ellos siguen en su trabajo, lo queremos llamar así, y es muy lamentable porque nadie se puede decir que esté presente en ese riesgo. Su móvil, en muchos casos, generalmente es el pago de una compensación, pues que eso sea lo único y que no llegue a peligrar la vida de Diego Fernández. Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. Noticias Megavisión.